Felicitaciones a todos los profesionales de la salud. Y la Federación Médica Venezolana ve con preocupación la escasez de medicamentos e insumos, la inseguridad en centros asistenciales y el repunte de algunas patologías, por lo que alertan a la ciudadanía y piden por sus derechos. ¿Qué vivimos los médicos todos los días en los hospitales? La gran agresividad a la que nos somete el director del hospital con los círculos violentos que están asalariados en estos hospitales y el asalto permanente de cualquier persona que entre por las puertas de la institución. A propósito de la conmemoración del Día del Médico, los galenos expusieron la crítica situación que atraviesa ese sector e hicieron un llamado al gobierno y a la colectividad. Y es un llamado a la atención que hacemos al gobierno para que cumplan con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos correspondientes, 83, 84 y 85, que en resumen se refiere a salud, vida y recursos para los hospitales, que no está garantizando ninguno de los tres parámetros el gobierno y tienen todo en las manos para que pueda dotar los hospitales. La Federación Médica manifestó que más del 50% de los profesionales del área han migrado ante los problemas de ejercer la profesión en Venezuela.